¿Cómo lo está haciendo López Obrador? Hay muchísimo más que pueda hacer y yo sí creo que si podría decir es que va... En vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás. ¿A poco no es un stand-up comedy a las 7 de la mañana todo el tiempo? ¿A nuevo? ¿Qué era? ¿Se supone que es conferencia de prensa o qué? La verdad es que nuestro país se está pasando por una pinche etapa muy cabrón. Está bien culero, ¿no?